Bueno, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad también de estar aquí presente y a la promotora Penébolo Roboxi porque también me da la oportunidad de pelear a Tito Fe de Centro con Adelino Cáceres, es un tocho muy fuerte, pero bueno, ya lo sabemos trabajar, ya peleé con él, ya sé dónde lo vele, dónde golpearle y vengo bien preparada para esta pelea. Alexander, en base a eso y tu experiencia sobre el boxeo aficionado, ¿crees que podés materializar tu victoria contra Adelino? Bueno, para mí sí, porque gracias a Dios, desde pequeño, ese ha sido mi sueño, llegar a ser alguien en la vida, un campeón del mundo, primero vamos a comenzarlo de abajo hacia arriba porque ganar ese campeonato Fe de Centro en el Centro del Célido va a ser un loro para mí.